Allá por el treinta y cuatro Tu primera comunión Una azada y dos guerras Y en tu boca una oración Día y noche trabajando Desde que muriera padre Yo nunca te vi llorando Lágrimas de pena o hambre Cinco hijos, cinco vidas Que sacaste adelante Es gracias a la santina Tu siempre decías madre Nunca olvidaré El día En el que dice en la ermita Cuando crezca y sea un hombre Verás a tu virgencita Vete al güerito y curta flores Ponte guapa y no me llores No me llores madre mía Que no te vea llorando Esta tarde la santina Que no te vea llorando Esta tarde la santina Por las noches nos hablabas De lo guapa que era ella Y que estaba en Covadonga Metidina en una cueva Que cuidaba de nosotros De todos los asturianos Y con brillo en los ojos Te miraban mis hermanos Nunca olvidaré El día En el que dice en la ermita Cuando crezca y sea un hombre Verás a tu virgencita Vete al güerito y curta flores Ponte guapa y no me llores No me llores madre mía Que no te vea llorando Que no te vea llorando Esta tarde la santina Que no te vea llorando Esta tarde la santina La santina No te vea llorando Esta tarde la santina Gracias por ver el video.